Mi búsqueda diaria Un devocional de Edding Wilson Tozer que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Isaías 42, 5 y 6 Si estudiamos el pasado, encontramos los factores de causa y efecto, descubriremos al que los creó, que es Dios. Detrás de todo lo previo, de toda la vida, toda la ley, todo el tiempo, está Dios. Dios le da significado a la vida humana. Descartar a Dios equivale a llevar al hombre a un estado de completa confusión, a una crisis de identidad. Allí parece estar hoy la mayor parte de la humanidad. Han perdido su propósito en la vida y buscan, con frenesí, alguna razón para existir. Si tomas el concepto de Dios, la idea de Dios, y la sacas de la mente humana, no hay razón para ser o vivir. Ha habido quienes exploraron distintos caminos para justificar la existencia, como por ejemplo, el entretenimiento. El entretenimiento es lo que el diablo usa para reemplazar a la adoración. El Creador nos hizo para un propósito suyo. Si no descubrimos eso, jamás entenderemos nuestro propósito en este mundo. La enorme mayoría de los seres humanos de hoy no entiende cuál es su propósito en este mundo. Alma, bendice al Señor de tu vida la fuente, que te creó y en salud te sostiene clemente. Tu defensor en todo trance y dolor, su diestra es omnipotente. Joaquín Nénder Oremos Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que ha dado a mi vida propósito, por sus designios desde el principio de los tiempos, te honro hoy con mi ser, cumpliendo tu gran propósito en mí. Amén. 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 Amén.